Bueno, este es el PC que hemos comentado, de 800 euros, que tiene un 40-60Ki, que podemos ver aquí. Tiene 16 GB de memoria de la tarjeta gráfica, así se ve. Tiene reflexión líquida de la CPU y también enseña la temperatura de la CPU aquí. Tiene dos memorias 2x16 DDR4 de la frecuencia 3200. Y tiene un SSD, por ahí, de 1 TB, o sea suficiente. No tiene HDD de aumento porque no hemos instalado nada. El HDD del PC viejo, ese es el PC viejo, tiene un HDD. O sea, no creo que vamos a pasar HDD viejo, ahí está. Solo que un SSD que tiene por ahí. Bueno, nada de comentar de verdad porque es bastante buen PC. Bueno, el trance es así. O sea, todo con bridas y una fuente de 650W. También quería comentar que estas son las antenas de Wi-Fi y Bluetooth. Lo podemos pedir y así no tiene que llevar el cable. Podemos pedir otras antenas y va a tener el Bluetooth y el Wi-Fi sin necesidad de poner el cable. Así se ve. Tiene RGB. También tiene cristal pinplado. Yatenemos . ¿ �óxica con Такal. Ese estánarp�ando las Unas. . . .